¿Crees que... que aguantes? ¿A qué? Que hoy cumple años mi tía y este... y que quiere que vayamos y que no sé qué entonces este... pues yo le dije a mamá que... que sí, tú sabes que mamá como que era nunca nos pide nada ¿Cuál tía? Mi tía, la de... la de allá de... chingado con la que te peleaste, güey Mi tía Cleo No, es lo que te digo ¿Por qué chingado me quieres llevar allá? O sea, ¿sabes los problemas que yo tuve con tu tía? ¿Qué decía? Que el niño no era tuyo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando... cuando nos casamos? Porque salí preñada ¿Y qué decía él? No, no, se me hace que no, no es de... de mi sobrino ¿Te acuerdas? Estaba jodijo de... ¿Tú cómo crees que yo me voy a parar en su fiesta? Después de que la vieja me... Por eso, ¿entiende? Esta viejilla mi tía la vieja me...